¡Tú! Explícame por qué me van diciendo injurias de ti. ¿Pero qué has hecho para que piensen que te gustan los hombres? ¡Baba! ¡Dime que no es verdad! ¡Dímelo! Baba. Dime que mi hijo no es un invertido. No. No sé quién te ha dicho algo así, pero no. No lo soy. Está bien. Mañana quedamos con Fatema y su hija. ¿Y si no es la esposa apropiada para ti? Pues otra. Pero la encontraremos pronto. Pero no voy a permitir que nadie injurie tu buen nombre. Ni el de esta familia. Soy un cobarde. No has hecho lo que tenías que hacer. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué lo sabe? La directora del colegio se lo ha dicho. ¿Qué? Pero esa no es la madre de Ander. ¿Qué hace? Me acaba de joder la vida. A los dos. Baba me ha sacado a rastras de clase. El amte de todos. Ha sido humillante. ¿Por qué? Gracias por ver el video